Hola a todo el mundo, yo soy OptexHex, aquí les traigo el capítulo número 3, muchísimas gracias por todos los likes que he recibido en el último episodio Y miren que chingón se está viendo la cosa ya, se está viendo mejor, ok, 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 que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer acá Ok, entonces lo que estamos haciendo, estamos coleccionando maderita y vamos a seguir con ese pedo, pero sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno de tener este visión de 360 Porque así, a mí me gusta plantar árboles, y no nada más de marihuana, también de los regulares, no se crean Pero así, teniendo el 360, me gusta a mí porque así podemos ver por dónde podemos salir y por dónde no Y ok, a dónde íbamos a coleccionar, ya se va a acabar esta hacha De una vez, vamos a entrar aquí, si se puede, ok, 1, 2, 3, aquí, agarramos la hacha y nos vamos, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí ¿Cómo les está gustando este? Oiga, este pinche arbolote ya creció, ¿Cómo les está gustando? Les está gustando la serie de El Controller ¿A quién le van? Pues al pinche Aptek Hex, ¿no? Porque soy su carnalote Y ahorita estamos ganando mi compañero, el Stephen Bell, uno de los chingones, más chingones de los chingones Y el siguiente episodio, no les quiero arruinar la serie, pero... Les voy a advertir una cosa, el Aptek Hex es un ser humano y en veces es chingón y en veces no Y eso es lo único que les voy a decir A ver, a ver, a ver, me está mandando un texto Mi vieja A ver qué chingones quiere, está en la casa de su carnal Y... Bueno, como les está diciendo, este... El Aptek Hex es ser humano y no se rían de él tanto, carnales, por favor Y no les estoy diciendo que voy a hacer algo chistoso Pero bueno, sigan con la serie, síganme apoyando Muchas gracias, se los agradezco mucho Y no les estoy demandando que me apoyen, ¿verdad? Pero se siente muy bonito tener este... Tener este... La raza, ¿verdad? Tener este... La comunidad hispana y la comunidad mexicana De mi razota Y digo razota porque el alcafón dice razita Pero bueno, este... Se los agradezco mucho, de verdad, se siente muy bonito Pero vamos a seguir aquí Estoy coleccionando un chingo de madera porque Una vez que me vaya a explorar las minas Yo soy bien raro en la forma en que las hago Solamente la gente, ahorita... Y a lo mejor hay gente que lo hace igualmente que yo Pero cuando mi hermano y yo empezamos a jugar Minecraft Bueno, este... Le enseñé una forma que me enseñó Ego, el de Icons 360 A excavar y ahorita se las enseño Y a lo mejor ustedes las hacen Y a lo mejor este... No, pero si sí, pues buen Y si no, pues aprenden algo Perdónenme, estoy mandando un texto a mi vieja Diciéndole que no tengo hambre Y muchas gracias por ofrecerme Porque ya va a llegar a la casa Y antes de que llegue quiero terminar Quiero, quiero terminar Quiero, quiero terminar Quiero, quiero terminar Quiero terminar Tres episodios Amigos, tres episodios Bueno, dos y medio Qué tristeza Qué pasó Qué pasó Qué hice Qué fue lo malo que hice Tan chingón que yo lo sé Bueno, no voy a seguir jugando Voy a esperarme a que ustedes Este... Me digan qué es lo que quieran que hacer Si quieren que empiece otro Pues empiece otro Si no, pues... Ay Y aquí mismo Al Capón Eres un chingón de chingones Dos y medio Y estamos en tu serie en la nueve Ah, bueno Si quieren que siga O si quieren que reempiece otra cosa Pues... Le empiezo otra vez Pero... Qué tristeza, de veras Se siente muy gacho Bueno, aquí se acabó Hasta la próxima Como siempre Este ha sido Dr. Hex Me voy bien triste Ustedes díganme si quieren que siga Déjenme un like Y díganme que siga si quieren Empiece otra vez Ah... Pero... Qué chingón la serie, eh Qué chingona Que... Que... Así aprende la gente Con pendejadas así como acabo que hacer No... No... Estaba bien encegado yo por la madera y todo Pero bueno Hasta la próxima Como siempre Este ha sido Dr. Hex Me voy Peace